En tanto, ayer debatieron los candidatos a la Alcaldía Miguel Hidalgo y afirman que ellos están listos para el próximo 2 de junio. Aquí los detalles. Con ataques e interrupciones en la señal, debatieron los candidatos a la Alcaldía Miguel Hidalgo. Uso de suelo y desarrollo urbano y seguridad ciudadana fueron los temas. Antes de proponer, hicieron acusaciones. Avalaron cambios de uso de suelo que afectaron a nuestros vecinos. Casualmente, perdieron más de 400 juicios de uso de suelo. Y no solo eso, nos heredaron más de 100 obras irregulares y a 14 días de que se fueran, autorizaron obras de alto impacto. En este momento procedo a clausurar aquí al exalcalde de Miguel Hidalgo por corrupto. Por corrupto. Por ser un alcalde ausente. Y sobre todo, no me vas a sacar el cuchillo nada más. Por sacar aquí, dejar abandonado a Miguel Hidalgo. El candidato de Movimiento Ciudadano aprovechó el momento y aclaró. Porque de mí no van a escuchar un solo escándalo de corrupción como ellos se dedican a acusarse. Y tercero, porque yo no he interpuesto una ambición personal. Ahí no paró la guerra de declaraciones y vinieron las contrarrespuestas. Porque tú hablas de honestidad y cómo puedes garantizar honestidad si no declaraste dos empresas en las que eres accionista y que esas empresas le venden a gobiernos de morena, eso es un delito por lo cual tienes que responder. Sabemos que el candidato del PRIAN ni siquiera es licenciado y por ende no tiene noción en cuanto a la administración pública, mucho menos en contaduría. Mientras, el candidato de EMC se enfocaba en los temas a debatir. Identificando de primera mano los principales problemas para poder desarrollar soluciones específicas. Y precisamente de la mano de estas redes de vigilancia vecinal, de manera transparente y eficiente, se decidirá la instalación de cámaras de seguridad. Y está saludando con sombrero ajeno los logros de Omar García Jarfush. Tú no tuviste esos logros. No, 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 no. No se pueden interrumpir candidatos que tienen el... Al final del ejercicio, los candidatos que buscan ser el próximo alcalde de Miguel Hidalgo se dijeron listos para llegar a la elección. Feli Carnaya, Heraldo Media Group.